El CELAM es una institución que está al servicio de las conferencias episcopales y, por lo tanto, de las iglesias de América Latina y el Caribe. Lo que hace es coordinar la acción pastoral de manera conjunta, colegial, de los obispos de América Latina, teniendo en cuenta que son 22 conferencias episcopales, desde México hasta Argentina y Chile. CELAM nació en 1955 en la primera asamblea o conferencia general de obispos de América Latina, que se realizó en Río de Janeiro. Allí se solicitó al Papa Pío XII la conformación de un organismo continental que pudiera articular la acción de la Iglesia en América Latina, que al poco tiempo comenzó a funcionar ya aquí en Colombia. Tuvo distintas sedes. En esta última sede estamos desde hace aproximadamente dos años, concretamente desde julio del 2022, y bueno, realmente es para muchos el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe, porque desde aquí, precisamente, se busca tratar de impulsar la acción pastoral de la Iglesia de manera conjunta en todo el continente. Nosotros estamos para servir a las conferencias episcopales en aquellos que los obispos van discerniendo que son las prioridades, a veces en el campo de la formación, a veces en el campo de una pastoral determinada, a veces de la investigación. Bueno, lo vamos haciendo a partir de esas necesidades que van surgiendo en los distintos países o en las distintas regiones del continente. Se decidió conformar cuatro centros. Cada uno de estos centros respondiendo a lo que ha sido la metodología habitual en América Latina y el Caribe del ver, jugar y actuar, ¿no?, para poder, precisamente, impulsar la acción pastoral. El ver es el ver la realidad, el escuchar la realidad. Por eso tenemos un centro que se llama de gestión del conocimiento que analiza la realidad. Es decir, bueno, cuando necesitamos saber cómo está la familia en el continente, el centro de gestión del conocimiento realiza una investigación en ese sentido. Cuando necesitamos ver cuáles son las realidades socioeconómicas en el continente para dar una mayor respuesta desde la Iglesia, el centro de gestión del conocimiento realiza acciones en ese sentido, ¿no? Es decir, el análisis de la realidad. Un segundo centro que se corresponde con el discernir, el juzgar, que es el cebitepal. Aquí, entonces, se incluye la formación, es decir, el poder desde categorías teológicas del magisterio de la Iglesia analizar esa realidad, formarnos y formar, por supuesto, al pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los obispos, también para poder tomar las mejores acciones pastorales. Y el tercer centro, que la sigla es el CEPRAD, es el centro de programas de redes de acción pastoral que acompaña a todas las pastorales, pastoral de la familia, pastoral de la juventud, pero a su vez trabaja, sobre todo, transversalmente a través de redes. Es decir, constituyendo redes desde las instituciones, las conferencias episcopales, las iglesias que ya están trabajando en el territorio. Así, por ejemplo, hay una red de ecología integral, una plataforma de derechos humanos, un eje de mujeres, trabajando con organismos e instituciones que ya lo hacen en la iglesia, la red clamor con los migrantes y refugiados. Y después tenemos un centro para la comunicación, que también trabaja transversalmente, por supuesto, con todos los centros, que busca no solamente dar a conocer las actividades del CELAM, sino también, concretamente, impulsar procesos comunicativos dentro de la misma iglesia en el continente. Tenemos reuniones periódicas ya establecidas, por ejemplo, de secretarios generales. Los secretarios generales de las conferencias episcopales, una vez al año, se reúnen aquí en la sede del CELAM, también para analizar y coordinar la marcha de la acción pastoral de la iglesia en el continente. Pero también de cada una de estas instancias. A veces hay reuniones, por ejemplo, de los representantes del organismo de ecología integral, o de familia, o de liturgia, los distintos ámbitos pastorales que buscamos generar esos encuentros, más allá de los encuentros virtuales que tenemos periódicamente, que agiliza, por supuesto, la comunicación y la marcha de las acciones. Con la virtualidad nos ha permitido ampliar esta oferta formativa a los laicos, sobre todo, y en campos muy diversos. Desde la Biblia, pasando por la doctrina social de la iglesia, por áreas de la pastoral, de la liturgia, de los derechos humanos, del área social. Entonces, eso ha permitido instancias de formación más breves, ya sean cursos de un mes, diplomados de dos o tres meses, con clases una, dos o tres veces a la semana, pero siempre virtual. Y, bueno, tener entonces la posibilidad de acceder a también la formación desde una mirada latinoamericana, que eso enriquece muchísimo. Cuando tenemos reuniones internacionales, siempre se cita al CELAM y a su historia realmente como un ejemplo de participación, de misión, de que es posible realmente articular esfuerzos para que realmente nos sintamos un pueblo de Dios que vamos guiados por nuestros obispos, pero también los obispos caminando juntos. Gracias. 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 Gracias.